Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco la distancia se va haciendo menos Yo no sé si tú vives pensando en mí Porque yo solo pienso en tu amor y en tus besos Qué bonito es querer como quiero yo Qué bonito entregarse todito completo Yo no sé ni pregunto cómo es tu amor Pero a ti, como a mí, no te cabe en el cuerpo No me digas que no supiste Que no extrañaste todos mis besos No me digas que no lloraste Algunas noches que estuve lejos Poco a poco me voy acercando a ti Poco a poco se me llenan los ojos de llanto Qué bonito es llorar cuando lloro así Con tu amor junto a ti Y adorándote tanto Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh